Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a mi canal Universo Psíquico. Yo soy Elizabeth y hoy es un día muy especial para mí, uno de esos días que estaba esperando hace mucho, mucho tiempo. En muchas de las experiencias extrasensoriales o fenómenos paranormales que ocurren en mis videos, que he captado justamente en uno de los videos que voy a mostrarte en el día de hoy. Es la presencia de orbes, también se les denomina orbs, y significan esferas de energía o de luz. Primero que todo, suscríbete a mi canal gratis haciendo clic en el botón rojo que dice suscribirse, que está aquí abajo del video. Los orbes, o también esferas de luz o esferas de energía, son presencias que aparecen en nuestra dimensión, que provienen de otras dimensiones, específicamente de dimensiones superiores a la nuestra, es decir, de la cuarta a la quinta y así sucesivamente. ¿Y quiénes son estas presencias? ¿Quiénes son estas manifestaciones de orbes? Por lo general son nuestro ángel guardián o ángeles custodios, arcángeles de la jerarquía de los ángeles y arcángeles. Pueden ser también seres celestiales que se manifiestan en este plano físico, por ejemplo, si nosotros creemos en un santo en especial o en una santa, se manifiesta para hacernos de nuevo sentir que están aquí junto a nosotros o nosotras. Pueden ser también seres queridos que han fallecido, que han decidido cuidarnos, acompañarnos durante esta vida. También son representaciones de los seres elementales de la naturaleza, como las hadas, los cepos y otros elementales de otras dimensiones. Algunos seres especiales iluminados que vienen a hablar con nosotros y a guiarnos en nuestro proceso. Y en general, si estamos siempre en el camino de la luz, actuando de muy hermosa manera, tratando de ser mejores personas cada día, los orbes siempre son positivos, senden muy buena energía. Los orbes se manifiestan para fortalecer nuestra fe, para que creamos en que hay algo más allá, divino, que nos está protegiendo, cuidando y ayudando cuando más lo necesitamos. Que los orbes nos permitan verles es un honor, un privilegio. Hemos sido bendecidos o bendecidas por esos seres de luz que nos dicen, bueno, estamos haciendo las cosas muy bien, estamos haciendo el trabajo muy bien, para adelante, ten fe en nosotros y nosotras que estamos contigo. Por eso este video es muy especial para mí. Te voy a mostrar tres partes de un video que estuve realizando para el horóscopo del 8 de mayo del 2017. Voy a mostrarte tres partes del video donde los orbes se manifestaron. Primero voy a mostrarte los cortes originales de los videos en donde aparecen los orbes. Tú sabes que por lo general cuando se hace un video para un canal, por ejemplo como YouTube, debes hacerle ediciones porque pronto te pasa un avión, porque pronto algo que distrajo el momento y entonces toca volver a repetir la palabra, repetir el video. Por eso estos tres primeros cortes van a ser originales, te los voy a mostrar tal como están. Las personas que no hayan trabajado sus habilidades extracensoriales en esta vida, porque tienen otras actividades, otras profesiones, etc. observarán los orbes como esferas que se van a mover, ellas como que danzan alrededor mío, ¿verdad? Van a pasar al frente mío, alrededor mío, va a ser muy hermosa la presencia que vas a observar. Puede ser que las veas como las esferas, como si fueran pequeñas nubes, ¿verdad? Un poco así como nubes de humo que pasan aquí y allá, con su forma principalmente circular, aunque a veces se robaran un poquito y tienen como orejitas alrededor. Eso lo puedes llegar a ver. Si eres una persona que ha trabajado tus habilidades extracensoriales, dependiendo que tan abiertas están esas habilidades o tus chakras energéticas, vas a ver algo más, que es la parte más hermosa. Por ejemplo, las personas que sean psíquicos o psíquicas, van a ver exactamente cuáles son las manifestaciones de los orbes, quiénes fueron los orbes que vinieron. Vas a encontrarte con sorpresas muy hermosas. En la segunda parte voy a mostrarles de nuevo los tres cortes de video con la cámara ampliada. El programa de edición que tengo me da la oportunidad de hacer como un acercamiento bien grande para que puedas ver el movimiento de manera muy suave y puedas observar con más claridad la presencia de los orbes. Estos son los tres cortes originales. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Ahora voy a mostrarte los tres cortes ampliados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En los videos hago la invocación de los cerebelos y ellos siempre se han estado manifestando. Yo voy a continuar haciendo videos donde te voy a mostrar otras manifestaciones que se han presentado hermosísimas, pero hoy era el día especial para los gordos. Si quieres ya ver el video tal como apareció cuando lo publiqué aquí en el canal, busca el horóscopo del 8 de mayo del 2017 y ahí lo verás. Específicamente la parte en donde hablo a escorpio y a sanitario. En esos dos signos los orbes se manifestaron. Además de eso, en mi página de Facebook voy a publicar este mismo video y abajo voy a publicar fotografías de los orbes que he recolectado que me han acompañado. Entonces vas a ver tanto el video en la parte de arriba como abajo voy a agregar las fotografías. Si quieres compartir tu experiencia de orbes, si quieres agregar fotos en la página sería maravilloso. El link de mi página de Facebook está aquí abajo en la descripción del video, puedes hacer clic aquí o arriba donde ves el logo del canal, ahí está el icono de Facebook, también puedes hacer clic allí. Si deseas compartir lo que viste en el video, lo que tuviste percibir según tus habilidades extrasensoriales, por favor escríbenos aquí en la caja de comentarios. Para mí es un gran regalo, un regalo muy especial para los suscriptores y para mí que hemos estado poniendo esta energía tan hermosa, todo el amor, creyendo en esa fuente universal que nos acompaña y nos envía estos seres de los tan maravillosos. Les envío un beso muy grande, un abrazo gigante, recuerden que soy Elizabeth y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.